Bueno y precisamente para analizar este tema vamos a tomar contacto con Nibaldo Mocciati de nuestro medio asociado Radio Bío Bío. Buenos días Nibaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, polémica por estas declaraciones de la ministra Matei. La ministra Matei se equivocó, no se equivocó, fue imprudente. Yo creo que calificar de imprudente es demasiado suave. ¿Sabes por qué? Porque en democracia hay una separación de los poderes. Y hay un poder, hay dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, que se dedican a la política y que tienen debate político. Hay un tercer poder, que es el poder judicial, que es apolítico, que se le exige que sean apolíticos. Piensen ustedes, por ejemplo, que a los fiscales se les exige que no sean militantes de partidos políticos, justamente para sacarlos, sacar al poder judicial, del debate político. Y por lo tanto, cuando un miembro del poder ejecutivo emite opiniones políticas respecto a un fallo, claramente está invadiendo, o por así decirlo, contaminando la labor apolítica del poder judicial. Esto es claro decirlo, aunque para algunos no les parezca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno, algunos fallos los comenta y otros no los comenta en virtud de su conveniencia. O sea, ni siquiera hay una consistencia en comentar todos los fallos. Muchas veces el gobierno, o autoridades del gobierno han dicho, los fallos no se comentan, se acatan. Bueno, ahora se comentan, independientemente de la posición personal que puedan tener los miembros del ejecutivo. Además, este es un debate de una pobreza gigantesca. Porque aquí lo que se está comentando es una decisión de un tribunal, pero no los fundamentos de decisión, que por último podrían ser un debate interesante en términos judiciales o incluso políticos. No hay ningún debate, ninguna opinión sobre los fundamentos de ese fallo, para ver si hay un problema legislativo, de una ley que se está aplicando, o que es insuficiente, etc. Las limitaciones, hay unas limitaciones al desempeño del poder ejecutivo. Y eso tienen que asumirlo los miembros del poder ejecutivo, porque si no empiezan a transgredir este equilibrio, frágil equilibrio, que se sostiene, entre otras cosas, por la apoliticidad del poder judicial. Y por lo tanto, respetar esa apoliticidad es fundamental. Porque lo otro es pedirle de ahora en adelante que, por ejemplo, el poder judicial comente los actos del poder ejecutivo, que entre al debate político el poder judicial. Y ahí sí que entraríamos en una dinámica muy, muy peligrosa. Mantener las garantías del poder o el ejercicio del poder supone muchas veces tener ciertos resguardos. Y uno de ellos son ni más ni menos que constitucionales. Preservar la politicidad del poder judicial pasa también porque los otros poderes no comenten los fallos del poder judicial. Y Aníbaldo, que tengas un buen fin de semana. Te estoy cambiando. Gracias.